Se realizó en el oriente de Cali la gran asamblea del sector artístico y cultural del Valle del Cauca con la intención de articular y vincular los diferentes procesos de este sector. Hay que decir que esta asamblea contó con la presencia de Ángela Beltrán, quien es la directora del sector artístico del Ministerio de Cultura y estuvo presente en el lugar. También nuestro presidente Gustavo Petro. Estamos también empezando a hacer como todo el abordaje de lo que es esa línea de arte y educación para la vida. Una perspectiva que es importantísima, pensarla en clave de lo cultural, como las artes, los saberes, las prácticas que se viven en los territorios, pues pueden fortalecer la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La tercera línea que tiene que ver con la memoria viva y los saberes, el reconocimiento de los portadores, de los cultores, de tradiciones, de diferentes oficios que están a lo ancho del país y que pueden aportar a fortalecer nuestra cultura, el reconocimiento también de todos estos oficios como una disciplina que es necesario dignificar, generar condiciones para que se puedan desarrollar y por supuesto una línea muy importante que atiende puentes entre la cultura y toda la conciencia ambiental que es Colombia en el planeta o Colombia en el mundo, que es la línea que estamos empezando a trabajar por un lado para atender puentes con esta agenda de recuperación de lo ecológico, del respeto por la naturaleza, del respeto por el otro, del respeto por la vida, pero también que nos va a permitir reconocer aquellos artistas que han tenido que salir del país por situaciones de toda índole, sociales, políticas y que nos interesa volver a conectar con el país para reconocer sus procesos y que puedan aportar a los proyectos que se desarrollan en Colombia. Inicialmente estamos trabajando en un alistamiento interno con todas las personas vinculadas al Ministerio de Cultura, en donde estamos haciendo un estudio profundo, por supuesto, del programa de gobierno del presidente Petro, de las líneas que ha planteado nuestra ministra, también estamos haciendo un reconocimiento muy importante al trabajo que vino, que hizo el pacto histórico y cultural en donde nos plantean ocho líneas que coinciden plenamente con las apuestas de gobierno y de la ministra. Adicionalmente hemos incorporado el enfoque del estudio del informe de la Comisión de la Verdad para poder también tener un abordaje desde la cultura de todos los elementos y de todo lo que vislumbra el informe y cómo lo podemos traer a nuestras acciones. Después de este alistamiento estamos empezando a desarrollar una conversación nacional, si se quiere, a través de las juntanzas culturales que se empezarán a desarrollar en el mes de octubre en todo el país, de hecho hoy estamos aquí haciendo como un pre-lanzamiento de lo que es el estallido cultural, un proceso que nos va a permitir reconocer la enorme fortaleza que tienen las artes y la cultura a nivel nacional, pero también cómo estos espacios más allá de mostrar lo que hacemos, bailamos, actuamos, construimos, pues también nos permitan abrir la reflexión sobre cómo la cultura se posiciona hoy en clave de este nuevo país, de esta perspectiva, un poco de ese país que es potencia de la vida y de la paz. Nosotros hemos convocado en este espacio del Colegio Nuevo Latín un poco en la idea de seguir socializando la agenda que desde el Ministerio de Cultura se viene difundiendo y promoviendo a lo largo y ancho de todo el país. Hoy es el tercer ejercicio, vendrán otros ejercicios sobre el estallido cultural en el Valle del Cauca. Estaremos en Fuga seguramente, vamos a estar en Buenaventura, seguramente vamos a estar en Cartago, seguramente vamos a estar donde los artistas, la gente dedicada a la construcción de las artes, los saberes y la cultura nos necesiten para contribuir a construir las nuevas políticas públicas que desde la conducción de la compañera Patricia Ariza se pretende cimentar en este país. Estamos haciendo este ejercicio de convocar a la gente del arte y la cultura para tener comunicación directa con el Ministerio de Cultura, para no pasar por esos filtros de la Secretaría de Cultura municipal ni departamental, que para nada nos recoge ni nos representa. Entonces, por eso estamos haciendo este esfuerzo, desplazándonos también al distrito y a las localidades, para que nos podamos agrupar, porque es que la gente del arte y la cultura somos muy dispersos y eso es lo que le hemos facilitar a los politiqueros para que hagan mal uso del recurso del presupuesto. Entonces, hoy estamos en un momento distinto y por eso estamos aquí con una funcionaria, Ángela Beltrán, viene delegada al Ministerio de Cultura y este es el primer inicio para posicionar la cultura de manera fuerte y contundente en Cali y en el Valle del Cauca, en clave de paz. Este momento tuvo unos antecedentes, de eso lo voy a hablar, porque hace rato venimos insistiendo, esto fue precedido de dos movilizaciones culturales de la gente del arte y la cultura ante la Secretaría de Cultura antes del estallido social. En el estallido social estuvimos presentes en todos los puntos de bloqueo, ahí estuvo la cultura presente, chupando gases y confrontando, entonces nosotros estamos muy satisfechos porque la cultura no le falló al cambio social de este país. Este es un primer acercamiento y por fortuna el Ministerio como tal ya está estructurando una política pensando en la persona de carne y hueso que hacemos cultura en este país. Entonces, digamos que ya hay unos avances, nosotros nos vamos a ir sincronizando y lógicamente en un segundo momento ya vienen las construcciones para ver cómo se va desarrollando con la incorporación plena de todos los actores culturales de Cali y el Valle. Hay muchas expectativas y hay unas posibilidades ciertas para nosotros verdaderamente sentirnos útiles como actores culturales dentro del cambio social. El asunto de la cultura va mucho más allá del arte. Si bien el arte ayuda a que los espacios se mejoren, es la cultura la que hay que transformar. Nosotros tenemos una cultura supremamente violenta, una cultura muy agresiva, una cultura que rompe con los procesos fácilmente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que logremos encontrarnos, que encontremos esa ruta y que posiblemente esa ruta sea artística o no, pero que podamos modificar la cultura para que en poco tiempo, en el menor tiempo posible y con la ayuda de la lógica de este gobierno, podamos avanzar hacia una situación mucho más favorable para poder vivir en paz. Dentro de esta organización que estamos gestando aquí en Cali, en el Valle del Cauca, precisamente nos lleva a que los artistas en general nos organicemos porque esto nos permite llegar a unos espacios y a recuperar precisamente las instancias que todo gobierno debe tener con respecto a la actividad artística y cultural. Estamos en un nuevo gobierno que nos permite tener esas posibilidades y que de parte nuestra tenemos la mejor disponibilidad y con el nuevo gobierno la misma. Entonces, esas oportunidades hay que lucharlas, hay que rescatarlas y sobre todo dignificar la actividad artística. No solamente es Cali, es el Valle del Cauca y en diferentes municipios del Valle ya hay una actividad artística que está latente pero que no ha sido difundida. Por ejemplo, en Caicedonia está la Escuela de Cine Digital del maestro Patrick Cordóñez. Viene precisamente gestando ese semillero desde hace algunos años y también rescatando lo que significan los municipios para el Valle en la parte cultural. En este momento ellos están como rescatando, como lo digo, un espacio muy importante que es el Teatro Aladino. El Teatro Aladino presentó cine desde los años 50, en el año 2000 fue cerrado pero precisamente como elemento de patrimonio cultural de la nación se quiere revitalizar no solamente para cine sino para diferentes actividades artísticas y culturales. El cine es importante y esto como lo es el teatro, como es la música, como es todo y que nace de realmente las comunidades porque Cali fue realmente la gestora del cine en Cali, en el Valle en Colombia desde los años 70, cuando todos tal vez se han enterado del nacimiento de Ciudad Solar que gestó una cantidad de posibilidades de expresión artística. La cultura no tiene doliente, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, estamos reuniendo a muchos artistas de acá porque acá es la cuna de los artistas, entonces estamos recogiendo todos esos artistas para unificarlos, para poder tener un gran impacto, ya me entiendes, cuando esté ante la secretaría, ante no sé quién, toda esa gente que sean presentes y que conozcan nuestro trabajo, conozcan nuestro trabajo, nuestra historia como personas negras, que somos empobrecidas de aquel oriente de Cali pero la inteligencia, todo ese saber ancestral que tenemos que se dé a conocer, ya que se dé a conocer que no se tenga por allá guardado, sino que se visibilice y que nosotros estamos dejando como historia, estamos pasando a nuestras menoras esos saberes ancestrales que nosotros tenemos para que perduren, pero que necesitamos que las personas, no estoy pidiendo ayuda, sino que las personas se hagan presentes, las personas que están más allá, que vengan y sepan y conozcan estos espacios que quedan aquí, donde hay muchísima gente, donde hay muchísimos artistas que necesitan, entonces eso estamos nosotros haciendo en este momento y que lo vamos a seguir haciendo. Y en el puente del piñal yo vi volar la patasola, yo la vi cuando volaba y va cantando la juga, ahí la vi volar, patasola yo vi la patasola yo vi la patasola yo vi la patasola yo vi la patasola. Gracias. Las personas que llegaron hasta esta asamblea esperan que se puedan seguir realizando estas articulaciones con el gobierno nacional para fortalecer la cultura, no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional.